muy buenas familias hoy vengo a hablaros de un tema muy muy interesante que es la obsesión de la línea roja que hay en el poker la gente piensa que por ganar con la línea roja eres mejor que sin ganar con ella os voy a decir que esto esta obsesión he visto jugadores ganadores que tienen un estilo determinado que a lo mejor extraen su ev con líneas un poco más pasivas y son más virtuosos en ese tipo de líneas y son capaces de cobrar más con sus manos buenas o de inducir algo más acción en estas líneas menos agresivas menos de línea roja he visto como se obsesionan o sea van ganando a 67 bebé no yo tengo que ganar por la roja por narices o mi roja fatal empiezan a obsesionarse a tratar de cambiar de una manera forzada su juego para ganar con la roja y acaban estampándose acaban perdiendo toda la claridad de su estrategia que les hacía ganadores y he visto muchas carreras de poker irse al garete o años enteros de jugadores de poker irse al garete por obsesionarse en ganar con la roja si tú ya ganas a 67 y blind 45 y blind porque demonios tienes que querer ganar con la roja no entienden exactamente de dónde viene el juego de estilo a roja y os lo voy a decir muy claro el factor número uno el más determinante el más importante y no tiene nada que ver si eres más creativo menos creativo que eso también es otra discusión aparte si existe sobre el poker o no si roban más botes o si roban menos botes porque mola mucho ya me entendéis es cuestión de estilo es el juego contra jugadores recreacionales no hay más la gente que gana muchísimo con la roja principalmente es porque saben jugarle muy bien a los jugadores recreacionales saben tirarle de los botes saben inducirle acción se meten en mil botes con ellos entienden muy bien la dinámica del póker online alrededor del jugador recreacional barra tienen una estrategia muy buena contra recreacionales y son capaces de manipularlos muy bien de cuando toca ganarles con la azul cuando toca robarle mil botes ya sabéis que hay un mito por ahí que los jugadores recreacionales no foldean sí que foldean se puede hacer les puedes hacer foldear en multitud de situaciones yo tengo aquí unas notas que tomé un día pero esto fue en zoom 200 voy a leer algunas de las claves que yo creo que es por las que se gana con la roja y voy a leer solamente las más relevantes hay algunas que son algunos detalles pero no son hoy no son importantes lo primero de todo es de la llegar muchas acciones a tour y river jugar muchos botes en medio y sobre todo meterlos en líneas de check donde la población suele ser bastante más explotable entonces estos jugadores de línea roja ganan botes medios mucho más a menudo ganan botes pequeños mucho más a menudo intensidad y concentración a la hora de jugar y esto tiene mucho que ver con lo que he dicho los recreacionales una persona que sé que se preocupa mucho por tener buenas mesas está pendiente de este recreacional está pendiente de toda la dinámica está pendiente de jugar manos por lo tanto su intensidad y concentración en sus sesiones de póker es muy alta entonces si tú estás muy focalizado y muy presente y no juegas tropecientos millones de mesas pues obviamente vas a pelear todos los botes pequeños que también incentivan el ganar con la línea roja pero todo reside en el juego contra recreacionales en mi experiencia atacar las debilidades de los oponentes evitar las fortalezas pues son jugadores que tienen un fuerte entendimiento del juego explotativo y lo dicho antes están pendientes de rascar todo el lv que se puede y de pensar siempre dos o tres líneas por adelantado de la calle que están jugando aunque artur y river esto también tiene que ver con la presencia con el entendimiento profundo del juego técnico juego el petativo explotativo recuperar la iniciativa en muchísimas situaciones planificar la mano por adelantado conocer muy bien los puntos de explotación del meta game suelen ser gente que estudia profundamente el juego que se lo toma muy en serio y esa presencia esa iniciativa esa actitud de al póker se viene a ganar en un juego en el cual tienes que jugar a la ofensiva si juegas a no perder estás boom estás muerto saber que iba a pegar blues bien evitar situaciones de v0 saben ponderar muy bien qué situaciones son absolutamente marginales que no les aportan nada y esa flexibilidad de rangos preflop y explotativo en el flop le hacen ponerse siempre en situaciones de dv positivo mira aquí lo tengo game selection selección de d de mesa selección de en fin el volumen player tiene más difícil a pesar de la gente juega mucho volumen porque es más difícil ganar con la roja los dos jugadores de roja siempre foldean una calle anterior sea no sólo juega explotativamente cuando están al ataque sino cuando están a la defensiva y invitan sangrar muchas veces foldeando una calle anterior por eso porque piensan por adelantado voy a poner un pequeño ejemplo que tengo aquí a ver esto lo podéis trastear vosotros voy a poner un ejemplo así muy sencillito rápido que encontrado y podéis ver lugares de páginas donde haya bases de datos y gráficas de ganadores top mundial y vaya a ver que algunos ganan con la roja otro y venían y otros pierden y son todos mundiales y se forran entonces si te está obsesionando con ganar con la roja te estás equivocando mucho si ya eres ganador y te está obsesionando en querer tener una gráfica más bonita estás en riesgo de perder todo el trabajo que has hecho ser ganador del póker online no es asunto baladí requiere esfuerzo requiere trabajo y eso lo puedes tirar por el retrete por sólo querer mejorar las líneas rojas o hacerte ganador con las líneas rojas nos han hecho creer de alguna manera sí porque bueno por nuestra cultura por nuestras creencias que robar botes mola mucho que el que juega con la roja es el jefe de la mesa el alfa de la mesa el que domina eso es ego puro y duro ego puro y duro que lo que nos interesa es ser jugadores ganados de póker bueno hay siete interesos los el ganador de roja por lo que sea pues allá tú pero la inmensa mayoría de mi alumno o todos quieren vienen con la con el deseo de mejorar sus juegos ser ganadores subir niveles que más das que sea con la roja sin la roja en fin voy a quitarme de en medio pues se ve fatal me pongo por ahí a ver aquí aquí mismo mirar dos ganadores 8 biblain y 4 y blain de cualquier sitio da igual estos son de no limit 200 o por ahí bueno a ver quién firma la gráfica de la izquierda y muchos diréis yo quien firma la gráfica de la derecha yo qué cojones más da si ganas con la roja o no perdonar mi lenguaje pero es que no quiero tengo un alumno que es muy ganador está asesinando y ya va a empezar a tirar por tierra todo el trabajo viene haciendo vaya hombre y ven con la roja que lo que más da a ver vaya hombre me va a perder con la roja ganando a 4 el otro a 8 es que hay muchos jugadores que ganan a 8 bebés con un estilo de roja ligeramente perdedor y hay jugadores que ganan a 4 de 20 tienen la roja plana vale os he buscado dos ejemplos rápidos para no estar aquí buscando un montón de de tiempo gráficas pero lo podéis ya dicho cualquier vaso de base de datos que tengáis cualquier cosa cualquier página podéis comprobarlo ganadores a gente que admira y respete y mirar en la gráfica ya verás como hay jugadores perdedores de roja bueno ya se acabó por aquí y nada nos vemos el siguiente vídeo